Pues y eso que dice que yo quería abusar de la prima, no hombre Yo tengo mis cinco sentidos y no digas, tonteras, Dios guarde Otra de las acusaciones serias es que usted intentó entrar a una habitación Que había una chica por ahí Y bueno, es bastante grave eso porque hasta han hablado de presentar una denuncia Sí, pero no es así eso, no es así eso porque no fue que yo entré Digamos que entré hasta donde estaba la muchacha, no, no, no Solo lo que hice yo, porque yo estaba acostado en el sofá afuera, en la sala Y la gran bulla, el teléfono que tenían adentro ¿El teléfono sonó? Sonaba la alarma Y vine yo y me desperté y como vaya a sonar ese teléfono Vine yo y le hablé al niño Ella y le digo yo Levantele, le digo yo ¿Hay un niño en casa? Ahí está un niño en casa, el hijo de ella Ajá Viene el niño y se despertó, va Ella no di cuenta, se dieron que ellas estaban así, ve Y yo lo toqué al niño así, no lo toqué, no lo toqué con la puerta, lo toqué así Y le dije yo, mire, por favor apague ese teléfono o quítale la alarma Le dije yo Cabal, vino el niño, se levantó tranquilamente y dijo Como yo no puedo tocar cosas que nos humillan, va Porque el teléfono no era de ellos, allá adentro Y yo que haya puesto un pie, que digamos me haya incrustado en la vivienda Adentro del cuarto, eso no lo dice, solo viene y le dice así, ve Le dije así Y le dije al niño, hey, con la puerta así Mire, le dije yo, apague el vibra, la alarma que tiene el teléfono Porque se ha activado No es que esforzó la chapa, como dicen que estaba con ya No, me imagino que el niño se voló Es como que digamos que esté volado, a ver Como las chapas que dicen ellos, que es una rueda así, una chivola así Yo solo empuje y se fue la puerta Pero ¿por qué? Porque yo lo hice por el teléfono que estaba sonando No, bien el niño se levanta, cabal Lo desconectó desde la alarma Vine yo, tranquilamente, volví a cerrar la puerta Y la dejé como estaba, como soltaba, soltaba, dejala estaba La dejé así, me fui a acostar de reír al sofá No, cuando un ratito vuelve a sonar tu teléfono Ah, no, dije yo, no es conmigo este movimiento aquí, dije yo Y pues, lo que voy a hacer es mejor retirarme de aquí, dije yo Entonces cuando usted pide disculpas y dice que lo perdone, que no va a volver a suceder Que no sabe que le pasaba, no era por eso No, no era por eso Ajá, ¿qué es a qué se refería? Eso yo lo que me refería, que pide disculpas Fue porque me fui como a las 5 de la mañana Ajá Que ya estaba claro, ya se miraba, podía más el día que la noche Cuando ellos dicen que usted se ausentó Que cuando despertaron ya no lo hallaron y lo buscaban Por eso fue, porque como no dormí cómodo, que se diga Ajá Ni utilicé la cobija que me prestó la muchacha Porque la noche me dio una cobija porque yo me acostaba en el sofá Cabal Y me fui para el cuarto en el muchacho, en el de Alejandro A ver si quitaba la alarma y como yo no puedo manejar los teléfonos Ajá Dejé que estuviera sonando Y ellos estuvo bien fondeados allí Ajá Y yo, puchica, dije yo Qué barbaridad, qué olor de cabeza me dio cuando oía el teléfono uno y el otro Ajá Pero el otro lo apague porque el niño lo apagó Ajá Y eso que dice él que yo quería abusar de la muchacha No hombre, yo cuate No fue por eso que pidió perdón, entonces disculpas No, no, no fue por eso, no fue por eso Las disculpas las pedí yo Por el día que yo me fui como a las 5 de la mañana Ajá Porque no me gustó ese movimiento No podía dormir bien No podía dormir bien Como bastantes personas lo saben Que durmiendo en otra casa aún no se siente tranquilo Ajá Creo que gente que ni las conocía yo pues Pues sí Y tal vez pueden ser gente delicada también pues Pues y eso que dice que yo quería abusar de la prima No hombre Yo tengo mis 5 sentidos y no diría tonteras Yo guardé Llora en casa ajena Llora en casa ajena Sí, hombre, no Una cosa es que le lleguen a su casa La muchacha que me... La muchacha que me ha tocado la versión más Mejor Que hubiera salido ahí a la cámara Ajá No que le estuvieran diciendo otras personas Que ni estaban ahí en la casa O hubiera querido prueba yo Que hubieran visto que yo La manosee a ella O ella hubiera salido hablando Sí, don Barra me manoseó Sí, yo estoy de acuerdo Pero no, ella no ha dicho nada Absolutamente nada Nada más es un show Que ellos se han echado Porque supuestamente ellos Me dijeron que Si yo me salía del canal Que me iban a poner por el suelo Ellos le habían anticipado esto a usted? Sí, yo me lo había anticipado La dama me dijo a mí Me dijo Si usted se sale del canal Nosotros le vamos a poner por el suelo a usted A vos hablar lo que vos quieras hablarle Pero como no es así Le dije yo Cabal Y así ha pasado Por eso es que ellas Están resentidas de esa manera Porque querían que Tenerme a mí allí sujetado Así al poder de ellos Como querían decir que Mandaban más ellos en el canal que yo Porque como Ahí a veces ellas ponían decisiones Y a mí ya casi no me tomaban en cuenta Digamos Que yo le iba a decir Miren Vengan hasta el día las delicias No Lo que voy a decir Lo que digo yo Eso sea Que si a dama No le dije yo Como le dije yo A A este señor Que le dicen Yo Rivera Mire le dije yo Las condiciones de dama No me gustan Le dije Porque ella quiere poner leyes A A como ella quiere En el canal Y usted sabe que el canal Como usted lo dice El canal es millo O no es millo Si no es millo Dígame claramente Le dije Porque Si no es millo Yo inmediatamente le digo A los seguidores Que el canal no es millo Pero Usted en su conciencia está Le decía yo Y pues ahí Decían No me cosas Ahí ya voy a platicar con ella Y ya le voy a decir Que lo que pasa Me dijo Porque ella Se está agarrando De esas cosas No es así Y así fue Pues que Ellos están hablando De mi Pero no es así Yo aquí me reportan Este día Que es día martes Para En movimiento Pues si No hay otra cosa También que quería aclarar También Que yo no lo sabía Bueno Yo como siendo dueño Del canal Él me hubiera estado Informando Todo lo que yo Todo lo Perdón Todo lo que estaba Pasando en el canal Me lo hubiera estado Informando a mí Y no Él no me lo informó Hoy en la mañana Me habló Una Una fiel seguidora Se llama Lucy Increíble Lucy Increíble Saluditas ahí Para mi amiga Lucy Increíble Pues Ella Me estaba diciendo Que si yo Ya sabía Que George Rivera Le había mandado 300 dólares Lucy Y Yo asustado Que dice Lucy Usted ya sabe Que yo le mandé 300 dólares A George Rivera Para el canal Nadita Yo no sé De eso Ay Dios Me dijo Se lo están bajando Me dijo ¿Por qué? Yo aporté 300 dólares Para el canal Me dijo Y qué raro Que no le hayan dicho Me dijo No hombre Está bueno Me dijo Que usted se haya Zafado Me dijo Porque Fíjese que Después de eso Me dijo Me volvió a pedir 400 dólares Me dijo Y yo No se los pude mandar Porque yo Sentí bien feo Eso Como que me estaba Pidiéndome Viene Lucy Y dejó de comunicarse Conmigo Vario tiempo Hasta ahora Que se comunicó Conmigo Y para qué Se comunicó Conmigo Para decirme Eso De que Le había mandado Ese dinero A George Rivera Y George Rivera Ni nada Ni nada Se ha quedado Con la boca Callada Sin decirme Nada A mí Mire Don Barra Fíjese Que Lucy Le mandó Al canal 300 dólares Pues esos 300 dólares Digo yo Es de esas Es poquitos Que me estaba Dando Él Quizás A de ser Porque no Me dijo Él Lo que Él me decía Yo te estoy Mandando dinero Me decía De mi bolsa De mi trabajo Y no era así Como él Lo decía Por una parte Él miente Bastante Porque hubiera sido Otra persona Él hubiera dicho Mire Don Barra Fíjese Que tenemos A una amiga Que quiere Apoyarlos Al canal Y dije Que hace poco Me mandó 300 dólares Se lo estoy Dando a saber Porque usted Es dueño Al canal Y viene Él Y no me informó Nadita A mí Que tal La señora Viera caído En el error Como cayó La primera vez Que le mandó Los 300 dólares Le hubiera mandado Los 400 Y sin saber Yo Y él Diciéndome Ahí te voy a mandar 30 Te voy a mandar 40 Te voy a mandar 70 Porque él Como él decía Que me iba a mandar 200 de un solo Eso era mentira Hombre ¿Qué es lo que pasó Cuando Él me dijo Que me iba a mandar 200 dólares Pues Llegó el día Me dijo Vaya Me dijo A mí me invita Puposita Don Barra Me dijo Voy a estar en el pisto Me dijo Gracias Mi hermano Bello Contento Ay Dije A tipiarme A ponerme Bien bonito Bien guapo Como siempre Ando Pues a ponerme Bien guapo Bien bello Así A echarme Maquillaje Como me he hecho Vine en Alisteba Y como me quedo Lejos A la azteca Me fui Para la azteca Cerca Ahí En la capital Y allá Anduve Me dijo Miren Me dijo Espere la llamada A las 2 de la tarde y media A las 2 y media Me dijo Vaya Está bien Amigo Le dije Ahí voy a estar En el centro Yo Y ahí me avisa No Andame Hermano